Viajo, sin pretensión, sin quimeras No hay más ley que este instante que se desluye en ausencias Traigo el corazón en la mano Aprendí que aferrarse es en vano La vida derrumba certezas Caen los muros que ciegan Nadie va solo en la inmensa tragedia Trepo sin arme, sin andamio No hay de mí nada que no me sea extraño El vértigo es la existencia Un sinfín de silencio se olvidó Componen la memoria Caen los muros que ciegan Nadie va sola en la eterna cadencia No hay de mí nada que no me sea extraño